Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo de la Roja y vamos a ir al lío que hay directamente en la Unión Europea con los agricultores. Los agricultores que están hartos de ver cómo se les está limitando a la mínima expresión, cómo están llegando productos de fuera de la Unión Europea que no cumplen requisitos ambientales para nada, que no cumplen requisitos de fertilizantes, mientras que aquí se les mata a impuestos, a condiciones y parece que la Unión Europea lo que quiere es directamente acabar con la agricultura. Vamos a leerle una serie de noticias. Dice, los agricultores colasan Bruselas y avisan a Sánchez, bloquearemos España como se ha hecho en Francia. Por otra noticia, dice, los agricultores exigirán al gobierno rebajar su cuota de la Ciudad Social o reducir el salario mínimo. Es que claro, cuando llega doña Rogelia y empieza que el salario mínimo va aquí, va allá, pero es que no sabe las consecuencias que traen que directamente dejan a las empresas en una condición muy mala y sobre todo a los trabajadores, porque eso limita la contratación. Cuando más gastos haya, más difícil es contratar a gente que no tenga experiencia. Pero vamos a seguir. Dice, Fijo, pide sensibilidad a Bruselas con las reivindicaciones de los agricultores. Vamos a escucharle. Somos muy sensibles con el problema del precio de los alimentos y, por supuesto, los productores de ellos, que son los agricultores y que es la ganadería española. Lamentablemente, observamos una inacción en la política agraria, ganadera y pesquera española desde hace años. Además de eso, ahora una parte del gobierno está hablando de un nuevo impuesto para la agricultura que, insistimos, rechazamos en su totalidad. Y, en tercer lugar, le hemos pedido al presidente del partido sensibilidad, primero del Partido Popular Europeo y, segundo, de la Comisión Europea, con las reivindicaciones que compartimos del ganadero y del granjero europeo. Pues ahí tenemos las declaraciones del señor Fijo. Pero atención lo que ha dicho la miserable líder socialista, la que se enfrentó a Sacorsi, ¿se acuerdan? La Sengolet Royal. Dice que los tomates españoles son incomibles. Lo dice la exministra Gala, Sengolet Royal, que ataca a España. Lo que es incomible es a lo que es, señora, la envidia rancia y casposa que tiene Francia sobre España. Toda la vida, toda la vida, de ese mordapa al pelo, toda, el gran capitán, amigos, los tercios españoles. Siempre hemos sido más que ellos. Ellos han sido un imperio de tercera, mientras que nuestro ha sido un imperio global, mundial. Y es que no lo soportan. Y siempre tienen que salir con estos insultos de poblerino barato, de poblerino de tercera, como son estos, estos franceses, amigos. ¿Se acuerdan cuando España ganaba el mundial a nadar, etcétera? Pues sí tienen que decir que si estaban dopados. Pero, hombre, sean un poco elegantes. Sean un poco elegantes. Que van hablando de elegantes y son formas bien marginales de tercera. Vamos a seguir, amigos, dice el que faltaba. Hablando de elegancia, viene lo que dice Oscar Puente. Habla de deslealtad de PP y de los franceses sobre el bloqueo a transportistas. Vamos a ver el vídeo de nombre de Atapuerca. Mire, yo en esto he oído algunas cosas, tanto del señor Macron como de algunos representantes del gobierno francés, que no puedo admitir. La normativa europea es la misma para todos los países de la Unión. Por tanto, los productos españoles no hacen competencia desleal. Nosotros sí que sufrimos alguna competencia desleal de alguna empresa francesa en nuestra tierra. Por ejemplo, en el ámbito ferroviario. En fin, no quiero lanzar más leña al fuego, pero lo dije el otro día en el seno de Fitur. Aquí se abrió la competencia en el ámbito ferroviario y tenemos una empresa francesa que ha perdido 40 millones de euros el año pasado, tirando los precios por debajo de costes, pero con el respaldo del gobierno francés, con la empresa pública de trenes francesa detrás. Por tanto, en fin, yo creo que los franceses en ocasiones ven la competencia desleal que no existe en otros, pero no ven la suya. Desde luego, el gobierno no va a consentir que se acuse a los agricultores españoles de competencia desleal, primero porque es falso. Pues, hombre, lo último que ha dicho es verdad, pero que vaya ministro, decíamos aquí, amigo, digo, este señor, ministro cuando tenía que estar de picapedrero directamente, porque, claro, señor Dalmau, qué vergüenza de ministro. Evidentemente, tanto es la vergüenza del señor ministro como tanto es la vergüenza de nuestro presidente que ha dicho que esto se resuelve comiéndose un tomate. Esto es una vergüenza de gobierno, es lo que tenemos realmente. Pero yo quiero ir al fondo de la cuestión. Lo que tenemos es un problema y es un problema que viene desde Alfonso XII a Alfonso XIII, que ha pasado en la Primera República, en la Segunda República y en la democracia. A nuestros ganaderos y a nuestros agricultores hay que protegerlos. Necesitamos una ley de reforma agraria, no la de los minifundios y latifundios. No, no, en defensa de nuestro sector primario, ganaderos y agricultores. Quiero recuperar la imagen de los transportistas. Como en los años ya 80 del siglo pasado, los franceses también nos tiraban la fruta de los camiones al suelo. Y no protestábamos. Y entonces no estábamos en la Unión Europea. Y no protestábamos porque teníamos gobiernos débiles, ya sean del Partido Popular o ya sean del Partido Socialista. No hemos defendido nuestros colectivos fundamentales. Yo estuve en la manifestación con los agricultores y los ganaderos y con los transportistas en la Castellana y les estuve preguntando una y otra vez y todos me respondían lo mismo. Nunca el gobierno español, repito, nunca el gobierno español nos ha defendido en nuestros principios y nos ha defendido frente a un mercado internacional. Repito, nunca, jamás. Y esto lo decía COAG y lo decía todas las organizaciones de las cuales podíamos hablar. Pero repito, esto es un problema que lo tenemos en este momento en nuestras fronteras, pero es que en España no ha habido un gobierno desde la transición que haya hecho una ley de reforma agraria, una ley a favor de los transportistas, una ley a favor de los ganaderos y una ley a favor de los agricultores. Y ya está bien. Y esto hay que decirlo porque son los que nos han dado de comer durante la pandemia, porque no nos han fallado nunca y porque en este momento representan el bien primario del Producto Nacional Bruto Español. Y esto es una cuestión fundamental que tenemos que defender. Repito, fundamental que tenemos que defender a los agricultores, a los ganaderos y a los transportistas. Adicionalmente a la desprotección del gobierno, la desprotección de la propia Unión Europea que permite la entrada, como digo, de tomate marroquí en España. Y bueno, es completamente inverosímil que estemos pagando aquí el aceite de oliva, el producto estrella nacional, lo estemos pagando el doble o el triple que en Londres, por ejemplo. El mismo aceite, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que rever todo. Me parece muy bien lo que están haciendo aquí los agricultores y en general todo el sector primario y porque además están siendo víctimas también de este tema del agua, de las mafias del agua, también conectado con lo que está pasando en Cataluña, con ese estado de emergencia, esa sequía. Estamos viendo que hay realmente unos cambios. En el cielo vemos unas estelas realmente muy raras y estamos viendo además... ¿Usted cree que la Agenda 2030 se le ha ido las manos a la Unión Europea? Totalmente, porque además en el caso de la EMET y el caso del organismo mundial de meteorología habla de esto, que hay 52 países que están experimentando cambios con el clima y esto evidentemente tiene una repercusión directa en el sector primario porque toda experimentación tiene un efecto secundario. Los medicamentos tienen un efecto secundario, los vacantes tienen un efecto secundario y el cambio artificial del clima, reconocido oficialmente. Esto no es ninguna conspiración ni nada por el estilo. La EMET tiene un artículo en el que reconoce que España se cambia el clima artificialmente. A esto le sumamos el tema de las presas que se están derribando y demás, pues tenemos este escenario que es realmente gravísimo para el agricultor y para el sector primario de España. Pero es que al final, como tú comentas, el tema de la ecología, tiene que haber un equilibrio entre ecología y economía. Es decir, no puedes primar la ecología por encima de la economía porque luego efectivamente pasan estos problemas. Sí que es verdad que España está siendo afectada por el cambio climático, pero al final parece que Europa, que es el principal protagonista o en este caso el actor que quiere, o de los principales actores que quiere luchar contra el cambio climático, es de los más afectados a nivel económico cuando son otros países precisamente los que más contaminan. Estamos hablando de Estados Unidos, de China o de la India, que son los países más contaminantes a nivel mundial y parece que nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias. El tema de los agricultores, al final se está extendiendo ya no solo los franceses, ya los portugueses habían empezado con cortes en los puentes del río Tajo con la frontera con Badajoz en este caso, los irlandeses también se están manifestando, los italianos. Es decir, ¿qué es lo que están exigiendo? Precisamente, pues ayudas al sector, porque no puede ser que desde el origen de determinados productos de la cadena de valor de alimenticia estén muchas veces... ¿Usted cree que Sánchez quiere acabar con la agricultura en España para que dependamos de Marruecos? Es que claro, claro, si nos pones, si uno de los protagonistas en este caso es Marruecos, que es como el amigo de Pedro Sánchez, ¿no? Nunca sabremos qué hay detrás precisamente de lo que ha pactado Pedro Sánchez con el reino Alawí, pero claro, Marruecos, nosotros estamos importando muchas de las frutas y artulizas que vienen a España son de Marruecos, que no tienen los controles sanitarios ahora mismo que les están exigiendo precisamente a los agricultores españoles, que lo que están provocando es un alza del coste de producción en este caso y tengan que afrontar muchas veces el producto en origen por debajo del coste de producción. Si lo vemos ahora... Si están trabajando a pérdidas. Claro, efectivamente. La subida del gasóleo, la sequía, es decir, son varios factores los que están afectando precisamente, ya no solo los agricultores españoles, que bueno, el caso sí que es verdad que Oscar Puente analizaba, el caso de los agricultores franceses, no pueden competir con el producto español que lógicamente es de alta calidad, entonces como al no poder competir en precio y en calidad, pues tiran nuestros productos al suelo. Pero claro, esto tiene que afrontarse desde la Unión Europea, ya no solo es un problema español precisamente, lo que no puede ser es que estemos agobiando o asfixiando impuestos a los agricultores mientras vienen productos agrícolas de fuera de la Unión Europea, casi sin control ninguno precisamente, cuando exigimos que aquí tengan un control a nivel ecológico brutal. Para mí el lobby izquierdista de la Unión Europea no va a resolver nada y lo que es una vergüenza es que desde la transición, por no decir mucho antes, ni la derecha ni la izquierda ha hecho nada por nuestro campo, por nuestros ganaderos y por nuestras protestas. Pues amigos, vamos a continuar. Y atención a esta noticia que ha salido de última hora que tenemos que comentarla. Dice Zapatero, dice que Rajoy le pidió llamar a Maduro para saber si reconocería a Cataluña como Estado. Dice lo siguiente, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este jueves que en octubre del 2017, Mariano Rajoy, entonces jefe del Ejecutivo, le pidió que hablara con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que no reconociera la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Esto lo ha dicho en el foro España-Cataluña y el encuentro ha sido organizado por el grupo Godó. Bueno, lo que está claro es que si Venezuela, si el narcoestado de Venezuela, señor Araujo, estaba pensando en reconocer a Cataluña como nación, es que algo también formaría parte de ese plan. Hay que decir que Rusia y Venezuela son países también aliados dentro del mismo eje. Bueno, usted está mencionando Venezuela, fíjese, Cataluña, el último detenido atentado hoy al cuadra de Venezuela, es decir, que empieza como a encajar mucho esas piezas, ¿verdad? Y bueno, es el momento que tenemos que realmente ponernos a analizar, porque no nos están contando la verdad, porque tenemos que hacer ese esfuerzo deductivo para intentar encajar esas piezas, esa noticia que nos dan y que nos han podido filtrar, pues conectarla con lo otro. Y bueno, ese esfuerzo realmente a mí intelectualmente me tiene agotado, porque claro, no para uno de sacar deducciones y conclusiones. Yo muy rápido decir que, como siempre, metemos como mediadores a Venezuela, metemos como mediadores siempre que la izquierda necesita romper España, metemos un mediador del estilo que ellos conocen, que es venezolano o que viene a ser un mediador de la Unión Europea, que lo único que quiere es precisamente acabar con España. Pero por acabar muy rápido, se lo tendré que preguntar a Rajoy, porque últimamente estamos desayunando juntos, no juntos, pero sí al lado. Pero a mí me sorprende que Rajoy precisamente hubiera llamado a Zapatero para preguntarle que si en este caso Venezuela reconocería la independencia de Cataluña, porque ¿cuál es la influencia que tiene Venezuela a nivel mundial? Es decir, realmente no tiene percusión ninguna. Yo estaría más preocupado... España tiene muchísimas, muchísimas. Venezuela es capaz de la vicepresidenta traer 12 maletas, meterlas por baraja y no tener que dar... Eso sí que es verdad, pero sí que es cierto, pero claro, es decir, que el reconocimiento como país a nivel mundial o el peso específico que pueda tener Venezuela a nivel mundial de influencia, por mucho que Venezuela hubiera reconocido la hipotética independencia de Cataluña, en este caso, de poco hubiera servido. Porque estamos hablando... ¿Qué países han reconocido, por ejemplo, que Crimea es un... que pertenece a Rusia? Pues estamos hablando de Irán, estamos hablando de Venezuela, países, lógicamente, donde el legado democrático, la democracia, habría por su ausencia. Entonces, a mí me sorprende eso, que Rajoy precisamente tuviera esa idea de llamar a Zapatero para indagar en caso de que se hubiera producido la independencia de Cataluña si Venezuela hubiera reconocido el Estado independiente. A mí me choca, por lo menos. Yo pienso que esto es un tema kafkiano, que no podemos reconocer la independencia de Cataluña, ni partir de una premisa que se pueda reconocer internacionalmente, porque España es una nación y, evidentemente, todo lo que vaya contra la unidad nacional es un crimen que no se puede perdonar. Pues sí, efectivamente. Además, es que me extraña que entre en la ecuación ahora Rajoy, que hemos hablado de él bastante, por todo lo que callaba con todo lo que él sabe precisamente a nivel internacional, todo lo que pasó con este 11M, que consume estas cábalas a nivel de inteligencia internacional. Y entonces, bueno, simplemente me sorprende muchísimo esta noticia, sinceramente. ¿Ha visto usted la cara que tiene? Sí, sí. Tengo que hablar muy seriamente con los compañeros de control, porque o me ponen a... O me ponen a Sánchez... A Claudia Sifre. Madre mía. Sí, sí. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación. Divecol, dice, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros, los que sí podemos actuar y sí, podemos hacer algo. Por ejemplo, mantenemos una buena dieta, hacemos ejercicio con regularidad, etc. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y voy a darles ya una última recomendación a todos ustedes. Recordarles que mañana estaré a las 12 horas en la biblioteca del Centro Universitario CDU. Ahí lo tenemos, C-E-D-E-U. En la calle José Picón 7, a las 12 horas. Allí Javier Rodrigo hará una entrevista que hablará de los libros Cuando éramos invencibles y Cuando éramos invencibles 2. También hablaremos de la situación política de España. Y sobre todo hablar del Imperio Español. Señora Sengolet, la ministra esta de Francia, que dice que los tomates son las... Bueno, pues el Imperio Español, el más grande de la historia, a ver si se entera. Y también esta charla-coloquio se dará un certificado universitario a todos los asistentes válido para currículos profesionales y docentes. Recuerden, mañana a las 12. Y allí también estará el señor Dalmau con todos nosotros. Y también estará nuestro querido Gabriel Araujo y nuestro querido Raúl. Raúl Sánchez, pero de los buenos. De los Sánchez de los buenos. Y amigos, pues mañana les espero. Todos los que quieran ir allí podremos conversar y pasar un buen rato. Señor Dalmau. Muchísimas gracias. Mañana todos a José Picón. Siete. Siete a las 12. Ahí estarán. Señor Araujo. Mañana estaremos allí, nos veremos allí. Un placer, como siempre. Un placer, un placer, señor Sánchez. Un placer, un placer. Ha sido muy interesante el debate de hoy. Y a todos ustedes, amigos, sean ustedes buenos. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre mucho peligro. Hasta mañana, amigos. Gracias. Gracias.